Bueno, bueno, ¿quién habla? ¿Qué onda, mija? ¿Cómo estás? ¿Buenos días? ¿Cómo que quién habla? ¿A poco no te paras de mí o qué? ¿Háblale cacas, mija? ¿El tráilero? ¿Eh? ¿Andas sin cruda? ¿Oye, pues? ¿Te tomaste que mucho que aguamos, mija? ¿Y luego traía el bolsón y también te lo acabaste? ¡El bolsón te lo acabaste! ¿Qué onda, mija? ¿Qué onda? ¿Unos taquitos o qué? Si Ahorita voy para Guadalupe Ahí te veo ahí Ahí voy a estar en Guadalupe, ya sabes de donde mija Eh, llévate tus barquillos ¿Cuántos son? Tres Ah bueno Ya está mija Ah pues ahí te veo eh Llévate tus barquillos eh Diles que los voy a regalar Los voy a adelantar el domingo Los voy a adelantar el domingo Ay quiero mucho a tus niños mija Quiero mucho a tus niños Está bueno mija, ahí te veo ahorita eh Ya está Ya sabes que lo quiero un chingo Está bueno mija Ya está Ahorita te mando un whatsapp Ahorita le mando un whatsapp, vale suave Vale mija Chima Ahorita voy a ver amor